Muy bien, señores, una divina, otra actriz de aquellas que está teniendo una obra fantástica, vamos a hablar de ella, nada más ni nada menos que Esperando la Carrosa. Está en el Teatro de la Candela y ella es Elena Brancati. ¡El aplauso grande! ¡Hola! Gracias. Muy buenas tardes y gracias por recibirme. Hola. La verdad que cuando fuiste a Missouri no me trataste muy bien. Igual yo te dije, traigan a Elena. Gracias, corazón. Mi amor, sentate. Permiso. Bueno, Elena, qué lindo. Aparte, debe ser, yo no digo, bueno, a ver, cada uno debe tener sus preferencias, pero hacer una obra como Esperando la Carrosa. Un titulazo. Es un mojón en una carrera seguro. Es una obraza. Yo ya la había hecho con la versión que hizo Graciela, estaba en ese elenco también. Bien. Pero haciendo un personaje chiquitito y episodico. Bien. Varela con buena visión me dijo, son muchas mujeres, aprendete todos los personajes, mirá lo que era Varela. Wow. Aprendete todos los personajes. Yo entraba 10 segundos. Omar Varela. Omar Varela. Entraba 10 segundos y me aprendí todos los personajes por la duda. Porque alguien se va a engripar, a alguien le va a pasar algo, se va a quebrar. ¿Y pasó? Nadie. No. Me estudié todos los personajes para nada. No. Entonces, nadie, yo no deseaba nada. Vos no le podés decir a un compañero que se enferme, pero... Pero una, una, una. Una, una, ¿ves? Una, una. Te podían sentir mal en el camarilla y si salís vos. No, nadie, nadie. Y al final... ¿Y nunca pensaste en poner nada en un té? No, nada, nada. Pero fue tan lindo ese personaje, tan bonito, que yo entraba esos 10 segundos y Graciela le gustaba tanto. Bueno, no me digas, pará. No me digas, ¿dónde está mi amiga? ¿Cora? Sí. ¿Ese era? Es, no, es Corita. Corita. La sorda que no tenía. A la segura de la sorda. Corita, mi amiga, ¿dónde está? Esa. Ahí está. Este, y Graciela le gustaba tanto y hacíamos tan buena dupla que esta se transformó ya en 30 segundos, casi al minuto llegábamos, no salía más, no me dejaba ir. ¿Y Omar? ¿Qué decía? Y Omar encantado. ¿Qué decía? Porque la gente moría, ¿no? Amor encantado. Amor encantado, no decía nada. Che, Elena, pero ahora te toca nada más ni nada menos que hacer, interpretar a mamá Cora. Nada más que a mamá Cora, sí, un desafío realmente porque uno tiene en la oreja y en la imagen a Gazaya y no lo podés evitar porque estuvo 20 años en la televisión y además la película se vio hasta el atajo, entonces sacarse, despegarse de semejante personaje era difícil. Entonces, la dirección logró separarnos tanto del personaje de la China, de Elvira, como el de Gazaya de la Cora, porque uno tiende, no es que quiera imitar, pero la tiene, los parlamentos están en la oreja. Felipe, como esas cosas están. Y bueno, uno lo tienen que traer a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Yo me imagino qué desafío, porque vos acabas de decir una cosa que no es nada menor, digo, el desafío de despegarse de todos los personajes, porque como vos dijiste, es una película que se vio muchísimo, muchísimas veces y se sigue viendo. Y se sigue pasando. Entonces, cuando uno va a ver la obra, y en la cabeza tiene a la China, a Antonio... En programas radiales está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguro, seguro. Lo hago rabiable, ya se hago rabiable. Esas cosas están en el colectivo. Tres empanadas. Tres empanadas. Yo no puedo soportar que pasen hambre y se come la empanada. Son cosas maravillosas. Y la genialidad de Lassner para escribir estos personajes. Porque es una obra, es una joya. Vamos a aclarar, hay mucha gente, capaz que todo el mundo lo sabe, no creo, pero... Esperando de Groza se gestó, se nació como una obra de teatro. Y sí. Después se adaptó al cine. Exacto. La adaptó Doria al cine y fue un exitazo. Pero también fue un exitazo cuando se hizo acá al Circular, que la hizo varias temporadas, con diferentes elencos, porque pasaban los años y cambiaban las servidas, cambiaban, claro, se renovaban los elencos. Fue un exitazo. Y también fue un éxito cuando la hizo Varela. Es decir, es una obra que gusta, porque los personajes son tan nuestros. Nos vemos tan identificados con todo. Las frases no se olvidan. La gente muere con la... Y tiene un humor tan lindo. Es tan malo con el ser humano, digamos, porque mirá que el ser humano es malo cuando quiere. Es egoísta. Y ahí aparecen todos, las dobles caras, las máscaras, está toda la sociedad planteada. Yo creo que uno de los secretos de Esperando a la Garrosa es el perfil de cada personaje. Porque cada personaje tiene un perfil definido, tiene sus dos caras, tiene su lado oscuro. Todos. Tiene comedia, tiene drama, tiene grotesco, tiene humor a morir. Y no solo... Tiene comedia descacharrante por momentos y por momentos yo no puedo creer que me estés riendo de esto. Y te reís. Sí, sí, sí. ¿Por qué es así? Porque nos pintó de esa manera. Porque además están todas las clases sociales, están hasta la burocracia, están cuando llaman por teléfono y que no se equivocamos. Está todo, está todo. No se salva nadie, nadie. Hay una frase que... Hay una frase, ¿no? Hay una parte que siempre la hacíamos en un grupo que yo participaba. Cuando empieza a gritar, no me acuerdo ahora, se me fue el nombre del actor. Antonio, ¿qué hace Antonio? Empieza a gritar, son los zapatos de mamá. Los zapatos de mamá. Los zapatos de mamá. Y por los zapatos se reconoce una madre. La reconoció por los zapatos la madre. Ahí está, mira, justo él, ahí está. Él es el que empieza a gritar porque fue él a reconocer el cuerpo. Bueno. Divino. Divino. Qué lindo. Cuando la reina la pasión. Haciendo lío. Elena, en la candela. En la candela, los sábados a las 21 horas. Sábados, 21 horas. Solamente los sábados. Lamentablemente la queríamos hacer más, pero hay compañeros que están ocupados, por lo menos por julio, los domingos no va a poder ser. Capaz que en algún momento. Capaz que en agosto. Veremos. Ahí me avisás y lo comunicamos. Veremos. Veremos, Dios quiera. Uno está abierto. Muy bien. ¿Viste? Pero así son las temporadas. Una función y capaz que vamos hasta diciembre, ojalá. ¿Por qué no? Ojalá. ¿Por qué no? Ojalá que sí. Elena, has hecho un carrerún y parece mentira todas las obras de renombre que tenés en tu haber. Pero llegaste al teatro para superar una dificultad en el habla. ¿Te acordás de esa etapa? ¿Y te hubieras imaginado tu vida si no te hubieras acercado al teatro por esa decisión? No. Mira, yo en realidad me acercé al teatro porque en la puerta del liceo regalaban entradas dos por uno. Es verdad. Y entré y le dije a mi hermana, vamos al teatro a ver una obra que ahora viste de cara un mamarracho. Pero a mí me fascinó. Y yo le dije a mi hermana, yo no puedo estar más sentada en esta butaca, yo tengo que subir ahí. Era algo así como un Sánchez era. Yo tengo que subir ahí. Y cuando dije quiero hacer teatro me dijeron, vos no podés porque sos tartamuda. Entonces dije, yo no puedo, yo puedo. Tomá. Ah, porque cuando la italianada se me... Yo puedo. Y ahí di, claro, con el proceso respiratorio, con las apoyaturas de Berto Fontana, con una cantidad de cosas que te salvan de ese proceso. Entonces yo ya no soy más tartamuda, salvo que tenga un problema grave personal y empiezo a tartamudear otra vez. Porque es nervioso. Es decir, pero lo superó por la técnica. Te cambió la vida el teatro. Es decir, en una condición bastante fulera y no podía subir al escenario. Y ahora ayudé a mucha gente que tiene problemas de tartamudez a superar esa dificultad haciendo teatro y manejando el habla, el decir, apoyando el sonido. Pará, quiero hacer un juego con todo. Ay, ay, ay. Con Elena. Poneme, poneme, Tino, poneme el afiche a pleno. Vamos a jugar al juego. Ahí está. Yo juro que... Sácame el zócalo, por favor. Yo juro que no lo sé, ¿eh? Yo sé dos personajes además. El de Elena, que está ahí en primer plano. Elena, que es mamacora. Pará, pará. Y sé que Taranto hace Elvira. ¿Está? Sí. Pará. A ver, juguemos. Yo voy a tirar, ¿puedo tirar uno yo? Tirá, pero... ¿Eh? Tirá, dale. 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 Bueno, para mí Gallego hace de... Ay, el de las dos, tres empanadas. No, no, no. Pará, no, no. No, no, no. Pará, vale, a ver, Cintia. Micaela hace de la nena. Pará, Micaela... No, tampoco. Pará, ¿dónde está Micaela? Abajo. Ahí abajo, Micaela. La nena es María Belén. María Belén. Vamos. Voy yo, voy yo. Sí, sí. Darío. Darío Sillanes. Sí. Antonio. No. ¿No hace Antonio? Hace el esposo de Elvira, hace Sergio. Sergio. Ay, claro. Te luta. El de la camiseta, claro. Ay, me muero, Darío. Pará, ¿y quién hace el al final? Los que están arriba, Diego y Andrea, son la pareja pobre, digamos, los que tienen. Antonio y también. Y Álvaro. Jorge y Susana. Exacto. Ahí está. Álvaro Pozolo hace el que se come la empanada. No puede ser que no nos acudemos el nombre de ese actor. Brandoni. Brandoni. ¿Y por qué no lo decís, muchachos? No me dejaron. Ah. Tiene razón. Micaela, la nena. Micaela hace la esposa de Álvaro, o sea, la rica. Claro. Ahí está. La que hacía la divina de... Divina. Divina. Betiana Blum. Betiana Blum. Gracias, Claudina. Betiana Blum, divina. Y Fernando Gallego hace como una sombra mía, como un doble, que es en realidad la tercera edad es hombre-mujer. Entonces somos como, dialogamos todo el tiempo, yo converso con él y somos como los olvidados. Es un viejo como yo. Mira. Y somos, de alguna manera, incluyendo a lo que es la tercera edad, hombre-mujer. Qué lindo. No es solamente la cora. También hay muchos hombres cora que están padeciendo la soledad y la indiferencia de la familia, que nadie los quiere. Qué lindo. Y aquel pequeño papel de 10 segundos, ¿quién lo hace? No va. No va. La sacamos. No está, no está. Se cortó. Una exigencia tuya, Elina. Al estilo, viste, parodista. Vente por si no va. Vente por si no va. Te sacan tres hojas de una. Se pierde la oportunidad de hacer tu carrera como amuleto, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bien. Señores, no se lo pierdan. Esperando la carroza del Teatro de la Candela, acá estuvo con nosotros esta monstruosa. Muchísimas gracias. Te admiro muchísimo. Porque me sentí muy bien. Muchas gracias por ser tan cálidos conmigo. Elena Brancati, señores, el aplauso. Gracias. Sábados a las 21 horas en la Candela, esperando la carroza. Gracias. No se lo pierdan.